Ya me pagaron, que feliz estoy, mi bono 14, quiero ahorrar, mi bono 14, me hará participar, y en la fiesta del ahorro, un yaris y muchos premios quiero ganar. Asociate y ahorra en Intercop RL, ahorra tu bono 14 y obtén beneficios fantásticos. Visita nuestras agencias, escríbelos o llama al 7964 3030, mi bono 14, lo ahorro solo en Intercop RL. Gracias por ver el video.